Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal, yo soy Gus Wacker y en esta ocasión les traemos un video demostrativo para analizar las características y funcionamiento de una cámara en formato 35mm fabricada por Minolta, modelo Freedom Action Zoom con enfoque automático, lentes tipo zoom que van de los 38mm hasta los 60mm. Esta cámara es muy fácil, su manejo la verdad es muy pero muy fácil, es del tipo de cámaras, apunta y dispara, point and shoot y la verdad pocas cámaras como estas ya se ven en la actualidad, realmente estaba buscando aquí en mi archivo, en mis carpetas sobre todos los productos que he anunciado y vendido aquí en el canal y realmente pues creo que esta es la segunda vez que manejo esta cámara y pues bueno ya realmente es muy escaso, ok. Bueno en términos de estética la cámara está bien, está en buenas condiciones, digo ya los signos de uso pues como pueden ver aquí obviamente ya ha pasado mucho tiempo, no es una cámara que está 100% nueva, no es una cámara que está 100% nueva, signos de uso normales que no le van a afectar absolutamente nada a su desempeño, no le van a hacer ni cosquillas, ok. Vemos que tiene un diseño muy ergonómico, cómodo, al momento de empuñarla vamos a ver que nuestra mano queda cómodamente aquí mira, se acopla bien igual esta parte donde vas a colocar el dedo y aquí. Es un diseño muy agradable, es un diseño muy agradable, muy agradable, muy atractivo, mira todo donde va exactamente a quedar los dedos, tu mano, tus manos donde se van a posicionar, tiene precisamente estas formas ya previamente asignadas para un manejo súper súper cómodo de la cámara. Aparte, esta cámara es bastante ligera, realmente me llama la atención que es muy muy pero muy liviana, ok, a diferencia de otras que pues si pesan un poquito más, pero pues bueno, ok, también pues el zoom pues si es bueno, 38 a 60 milímetros, digo no es más de 100 o 100 como en otros modelos, pero pues bueno, ok, si hace un aliviane, ok. Vamos a abrir la compuerta de acceso al rollo, ok. Esto que suena es el resortito que está aquí, la plaquita que plancha o mantiene a nivel el firme, ok. Todo está perfecto, mira, está en óptimas condiciones, la lente está magnífica tanto por fuera como por dentro, mira. Está visto con la luz aquí del móvil y el zoom y la verdad está perfecto esa lente, ok. Ahí es donde va instalado el rollo lo mismo, todo, mira, su esponjita, la plaquita que ya mencionábamos, todo perfecto, todo muy bien, ok. Vamos a cerrarlo. Visto de frente, así se mira la lente, ok. Está un poquito aquí como que, sí, como que tiene, bueno, ahorita ya con la luz del móvil lo estamos viendo un poquito. Sí, por ejemplo son como, son como unas pequeñas muy leves, podría ser manchitas internas. Ahorita apenas en el video lo estoy detectando porque cuando estábamos limpiando no, no lo vi, pero realmente pues no, no es así como que tan, tan perceptible. Ahorita porque estamos usando la luz, ya las alcanzamos a ver, pero a simple vista, digo, sin el apoyo de la luz, tú lo ves y realmente no. No, no, así como que no te harías, tendrías que fijarte muy bien, ok. Bien, en la parte superior vamos a ver que tiene su pantalla monocromática, el botón de disparo en amarillo, controles de zoom, WT de wide en tele y el modo de flash, ok. El modo de reducción de brillo en los ojos y este otro con un relojito que es la cuenta regresiva o el temporizador para tomar fotos pues en grupo o selfies, etcétera, ok. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos esta cámara, ya dijimos que tiene el autoenfoque también y funciona con una sola pila tipo CR123A de litio, la cual va instalada aquí. Es de 3 volts, bueno, estábamos viendo otra vez, ahí está, litio, battery, 3 volts, lo que es el espiral, las terminales están óptimas, no hay ninguna queja de ello, cero rastros de oxidación, lo mismo allá en el alambrito también, ok, todo está perfecto, ok. Este modelo de cámara, a diferencia de las, por ejemplo, las Olympus Stylus, este modelo de cámara no es repelente a los factores ambientales, entonces, sí, por ejemplo, está en desventaja, porque puede estar, por ejemplo, que le caiga rocío de agua, que le salpique agua o que le caiga polvo o le caiga granos de la misma arena del mar, entonces, podría ser que se le metiera por estos espacios, por este, por lo que es la compuerta, etcétera, y aquí también el mismo contorno de la lente, y podría estropearse la cámara, ok, entonces, este modelo de cámara no es resistente a los factores ambientales, por los cuales hay que tener cuidado de usarla, pues, fuera de ambientes que salpique el agua o que esté un rocío de agua, que esté, pues, tormentas de polvo o ambientes como la playa, la arena de la playa, etcétera, ok. Bien, entonces, tenemos dos pilas aquí, una es de Steren, las dos son del mismo modelo, compatibles con ella, Steren ya tiene cierta carrilla, ya se le dio, pues, uso, ya no está tan fuerte, esta pila es especialmente para cuestiones fotográficas, ok, vamos a ponerla por acá, mira, es especialmente para fotografía, muy buena marca de General Electric, Sanyu, ok, 3 volts, entonces, es una pila que nos va a dar excelente desempeño, recomiendo altamente comprarse pilas como estas, para poder disfrutar su cámara al máximo, ok, entonces, vamos a abrir aquí, vamos a colocar, mira, vamos a colocar primero la de Steren, que ya le dimos ya uso con otros modelos, pero por lo visto, todavía... vamos a cerrarlo, eso es de volar, lo que se oye cuando le colocas la pila, ok, entonces, por ejemplo, vamos a encenderlo, este es el botón de encendido apagado, no lo había mencionado, encendido apagado, ok, ahí está, on, off, ya salió la lente, no, no sale mucho porque es poco el zoom que tiene, mira, ahí está, es poquito lo que sale, ok, vamos a poner nuestra figurita, para comprobar si realmente el visor, si obedece esos acercamientos del zoom, mira, vamos a ver, voy a acercarlo con mi videocámara, ahí está, este es el acercamiento que estoy haciendo con mi videocámara, no con la cámara fotográfica, ahora sí vamos a aplicar zoom con la cámara fotográfica, ahí está, ok, perfecto, algún LED, ahí está, sí, este modelo de cámara es un poquito más práctico, más básico, sencillo, ya que solamente tiene un solo LED, otros modelos que vienen más completos traen dos LEDs, uno para indicar que el flash ya está listo para dispararse, o que requieres el flash, y el otro LED, comúnmente en ámbar, para indicar lo que es el enfoque, si estás bien enfocado, si no está enfocado, etc., ok, entonces, por ejemplo, mira, vamos a hacer una foto de frente, estamos en modo automático todavía, a ver, sí, automático, mira, flash automático, y el nivel de la pila, ya nos está avisando que ya está algo desgastada, cualquier rato nos deja abajo, y vamos a requerir de colocar otra pila que tenga mejor o mayor nivel de carga, ok, entonces, eso es, ceros, porque no tenemos ningún rollo, entonces, vamos a hacer una foto de frente, si no está bien enfocada, la imagen, no te permite tomar la foto, ahí está, perfecto, otra vez, ah, mira, por ejemplo, ahí está recibiendo, bueno, su sensor está muy sensible a las condiciones de luz, lo cual es muy bueno, va otra vez, ahí no tiro el flash, porque detecta mayor cantidad de luz, ustedes pueden ver aquí en el reflejo, como se ve el foquito que tengo aquí iluminando la habitación, entonces, cuando yo lo punto, aproximadamente donde está ese foco, no va a tirar el flash, ahí está, ok, en este bando, a mi costado, bueno, del costado derecho de la imagen, del video, de este video, está más oscuro, y va a tirar el flash, ahí está, perfecto, de este lado dijimos que percibe la luz del foco, no tira el flash, igual acá arriba, aquí si lo tiró, depende mucho, cualquier variación, lo va a detectar, y con ello, pues, obviamente, la activación, o desactivación, del flash también, estamos en modo automático, vamos a cambiarle, y ahora va a ser flash forzado, flash desactivado, ok, por ejemplo, en este costado que dijimos que es más oscura el entorno, aquí no lo va a tirar, y de hecho, la apertura dura más tiempo abierto, porque es más oscuro el ambiente, ahí está, en cambio, en este otro bando, es más rápida la apertura, y acá es más lento, ok, pero en ambos casos no está tirando el flash, porque estamos en modo sin flash, ok, ahora vamos a ir con, modo flash en ambiente de noche, nocturno, listo de frente, ok, por acá, vamos a verlo de aquí, ok, cuando LED verde, ya se queda quieto, LED verde, ahí está, ahí no va a tomar la foto, tiene que estar quieto LED, no permite tomar la foto, seguimos estando en modo nocturno, mira que está bien enfocado también, vamos a hacerle acercamiento, vamos a tirarle por allá, ahí está, ahí está, pero quiero que se vea que está detenido el, está fijo el LED, ahí se quedó fijo el LED, mira, aquí cuando está parpadeando LED, no te va a dejar tirar la foto, solamente cuando está fijo, bueno, vamos a cambiar de modo, modo automático con flash, ok, y este es forzado, en este caso, por lo que veo, también no tiene, ah, sí, sí tiene el, reducción de brillo en los ojos, pero tendría que ser, aparte, mira, no pasa otra vez, automático, y este es con reducción de brillo en los ojos, es como una adicional, a ver, vamos a ver este, reducción de brillo en los ojos, ah, ok, ahí está, se apoya con esta luz, para evitar que, que los ojos en las personas, salgan brillantes, salgan así muy iluminados, ok, ya está, vamos a quitar esto, vamos a usar el temporizador, o la cuenta regresiva, a ver, ok, ahí está, ahí está, ok, en la mayoría de cámaras, algunos modelos, mira, en este caso, ya se, ya se apagó, porque la pila, ya dijimos, que no estaba, en su máximo, vamos a quitarla, ok, vamos a quitarla, y, ahora vamos a ir, con esta pila, que si es, especial, para fotografía, vamos a encenderlo, hasta el sonido cambia, cuando la encendemos, ok, vamos a darle, disparo, ok, vamos a ver esto, de la toma, cuenta regresiva, generalmente, cuando uno, cuando uno pulsa, el cuenta regresiva, después, pulsas, el disparador, pero, en este caso, automáticamente, cuando tú pulsas, el temporizador, ya empieza, ya, es como si le hubieras, presionado el botón amarillo, ahí está, ahí está la LED, ahí está el foquito, no es una LED, es un foquito incandescente, ahí está, listo, es un funcionamiento, más básico, pero, igual, forma, efectivo, ok, vamos a comprobar, el flash, automático, pero, en este caso, le vamos a lanzar, mucha luz, entonces, aquí con el móvil, no debe de tirar el flash, efectivamente, ahí está, obedeciendo, muy bien, vamos a quitar aquí, nuestro modelo, y aquí, está recibiendo, mucha luz, de frente, ahora, vamos a, ahí está, vamos a, dejar la luz, y ahora, si va a tirar el flash, ok, ahí está, otra vez, mucha luz, no activa el flash, otra vez, quitamos la luz, ahí está, el modo automático, está funcionando, de maravilla, está funcionando, perfecto, reacciona, fantástico, los cambios de luz, que se tienen, ok, entonces, bueno, el, el, la función, de reducir, brillo en los ojos, solamente, va a consistir, en que, se ilumina, hace unos, patrones, de iluminación, este, foquito, incandescente, que no es led, es incandescente, nada más, y ya con eso, ya, reduce, aquí no podemos tirar, hasta que ya esté, fijo el verde, no, así como aquí, mira, aquí si lo va a tirar, ok, pero ya, por ejemplo, si está estrellando, por más que le presiones, no te va a dejar tomar la foto, en cambio, si se queda, fijo, ahí está, listo, ok, ok, vamos a hacer una prueba, así con, con rollo, instalado, bueno, antes de hacer la prueba, con rollo instalado, vamos a ponerla aquí, sin flash, solamente quiero que vean, como se ve a través del lente, cuando abre y cierra, bueno, vamos a poner, esta figura, ahí está, vamos a hacer el acercamiento, aquí a la, la cámara, ok, ahí está, clarísimo, está abriendo y cerrando, de manera correcta, ok, entonces, para colocar el rollo, bueno, voy a pararla mejor, ahí está, vamos a colocar este rollo, lo vamos a poner así, el pivote, hacia arriba, vamos a extender esto, y de hecho, aquí en la parte superior, dice, film tip, la punta del filme, hacemos algo así, cerramos, ok, la vamos a encender, y automáticamente, ya nos cambia aquí, la información, dice que, hay un rollo, simula, el, como se vería, pues un rollo, así, visto desde este ángulo, así, en rollito, y está en la posición, número uno, ok, modo automático, de flash, obviamente, sin reducción de brillo, en los ojos, ya depende, si lo quieres poner aparte, ok, entonces, bueno, vamos a ponerle, sin flash, para no estarnos, sacrificando, bueno, para no estar gastando, el flash, vamos a hacer unas tomas, ok, vamos a ayudarnos aquí, con la luz del móvil, para que sea más rápido, ok, otro más, y otro más, otro más, aquí en la pantalla, ya nos indica, que hemos tomado, hasta ahorita, siete fotos, supuestamente, y bueno, suponiendo, que el rollo, no te lo terminas, tienes que hacer, un rebobinado, manual, o forzado, y para ello, vamos a necesitar, pinchar, un botón, que generalmente, va a estar, en la parte, inferior, y de hecho, aquí está, va a aparecer, así, este, este símbolo, de rollo, ahí lo vamos a ver, mira, bueno, de este, de este lado, ahí va a estar, el rollo, para rebobinar, ok, entonces, vamos a pinchar, ese botoncito, y, la cuenta, va a ir, regresando, 765, etc, hasta, que ya lo deje, listo, para, llevarlo a revelar, yo lo voy a abrir, antes, la compuerta, voy a tratar, de abrirlo, antes, para evitar, que se lo trague, por completo, y, tenerlo que abrir, otra vez, ok, la cámara, cuando, cuando se acaba, todas las fotos, no necesitas, hacer esto, de pinchar, el botón, esto lo vas a hacer, solamente, si no te terminaste, el rollo, y quieres ya, extraerlo, de la cámara, ok, entonces, vamos a pincharlo, y va, una forma regresiva, quedó, bueno, se quedó, había quedado, como en dos, aproximadamente, ahí está, más o menos, ahí lo estoy, ahí está, prácticamente, lo que no quiero, es que se lo trague, por completo, y todo el rato, para, para tenerlo, que rebobinar, para tenerlo, que sacar la lengüeta, hay que, hay que, alzala un poquito, ahí la, ok, ahí está, ahí está, perfecto, ok, lo normal, es, esperar, a que la cámara, lo regrese, todo, por completo, es decir, no queda, esta parte, por fuera, por eso, yo lo interrumpo, el proceso, y lo extraigo antes, porque, algunos modelos, son muy rápidos, y, lo rebobina, y cuando menos, piensas, pues, ya se lo trago, y hay que, abrirle aquí, con, con una pinza, hay que alzarle, y, con otra pinza, sacarle la lengüeta, para que quede así, otra vez, ok, vamos a cerrar, ahí está, ok, entonces, así es como funciona, esta cámara, vamos a apagarla, ahí está, ahí está, la lente, por lo visto, así queda abierta, no es como otros modelos, de que se cierra, o tiene un protector, ok, por lo visto, así queda, o bueno, no estoy seguro, si tenía un mecanismo, pero por lo visto, así queda, ok, entonces, la cámara, si está respondiendo, muy bien, es un diseño, básico, funcionamiento, muy básico, y fácil, tiene la ventaja, de que, estas formas, te, facilitan bastante, lo que es un manejo, muy cómodo, es muy liviana, es liviana, a diferencia, de otros, modelos, de cámaras, y marcas, ok, funciona, funciona con una pila, de litio, CR123A, a 3 volts, y, pues, la verdad, es, es una cámara, que si está cumpliendo, su objetivo, de tomar, fotos, activar, desactivar, el flash, y sus funciones, tal cual, uno se lo espera, ok, bien, llegamos al final, de este video, espero, les haya sido, de utilidad, si es así, por favor, no se olviden, de compartir, comenten, apoyen, con un like, suscríbanse, visiten, la página, de Instagram, la tienda, en línea, que están, ambos, en la descripción, lea la descripción, y, por supuesto, pues, hay muchos videos, para ver también, ok, yo soy Gus Wacker, les deseo, que tengan, un excelente día, y muchas gracias, por haber visto, este video, ok, saludos a todos, que estén muy bien, nos vemos, hasta luego, bye bye.